¡Megre! Megre y el caso del ministro. Han pasado diez días desde el colapso del pabellón infantil del hospital Clerfont. Mientras Francia llora, el desastre continúa cobrándose sus víctimas con la muerte de un niño y una niña de seis años. Murieron sin recuperar el conocimiento, llegando el número de víctimas a 62. En París, la oposición ha criticado duramente al gobierno, acusando a la comisión investigadora de ir con pies de plomo. El ministro Lapointe ha negado rotundamente los cargos, anunciando que la comisión llamará a declarar a todos los testigos. Sin embargo, todavía no se sabe si el hombre que construyó el sanatorio, Messie Arthur Nicu, se encuentra dispuesto a declarar ante la comisión. En Bobby, ¿eres tú? Messie Pygmal. Usted no tiene cita con el ministro. Quizá prefiera usted dejármelo a mí. ¿Está lista mi declaración? Messie Pygmal, tengo que hablar con usted. Messie Pygmal, ya le he dicho a este caballero... Por favor. Cinco minutos. Pase, por favor. Pase, por favor. ¿Un día duro? ¿Tan duro? Peor, necesito un trago. Huelo a cordero. Me temo que el día no ha acabado para ti. Ni te molestes en quitarte aún el abrigo. Te han llamado. Dijo que era un ministro. ¿Qué ministro? El ministro de Obras Públicas dijo eso. ¿Y ha telefoneado aquí, personalmente? De una cabina. ¿Puedo tomarme una copa? Dijo que era urgente. Quiere que vayas a su casa. Comisario, lamento molestarle a estas horas de la noche. ¿Vio a alguien fuera cuando entró? A nadie. Le parecerá extraño. Un ministro llamando desde una cabina. Pero estoy seguro de que mi teléfono está intervenido. ¿Le sirvo una copa? Gracias. A usted no le gustan los políticos, ¿verdad? Conozco esa mirada. La veo en los ojos de la gente que viene a verme. Los necesitan, pero desconfían. Yo estuve ahí cuando sacaban los cadáveres. Sesenta y dos niños. He abierto una investigación como ministro. Quiero decir como ministro responsable. Entré en el ministerio mucho después de que Clairforn fuese construido. Ni sabía que el sanatorio existiera hasta el desastre. Esto nunca debió pasar. Pudo haberse evitado. Ignoraron el informe. ¿El informe? Después del desastre, el presidente me pidió que lo retirara. Pero no estaba en los archivos. No estaba. Desapareció. Fue Calam quien había profetizado el desastre. ¿Calam? Lo siento. Cuando se propuso la construcción del sanatorio, se encargó a Calam que escribiera un informe sobre la ubicación del lugar y del edificio. Fue profesor en la escuela de ingeniería. Murió hace dos años de cáncer. Esto es un asunto político. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Ayer vino a verme un hombre llamado Pigman. Dijo que había trabajado con el profesor Calam. Tenía una copia del informe. Y me la dio. ¿Y el informe de Calam predecía el desastre? Sí. Si esto llega a la prensa, creo que rodaría más de una cabeza. ¿A qué se refiere con si llega a la prensa? Anoche lo leí. Esta mañana llamé al presidente y quedamos en vernos esta tarde. Cuando le hablé del informe, me dijo que debía llevárselo. Ahora, nadie sabe que yo lo tuve. Lo guardé bajo llave en mi escritorio. ¿Me está diciendo que ha sido robado? Sí. ¿Quién más tiene la llave del apartamento? Mi secretaria, mademoiselle Lamotte. Y el conserje. Y mi mujer, aunque raramente viene a París. Debe de ser el presidente. Yo lo llamé antes. ¿Le espero afuera? No, espere aquí. ¿Diga? Sí, está bien. Gracias. Me ponen con él. Monsieur le Président. Sí. No, no lo está. No sé cómo. No, no he llamado a la policía. No, oficialmente. Bueno, en realidad hay alguien aquí conmigo. Sí, el comisario Megre. Espere. Quiere hablar con usted. ¿Qué? No vienes aquí. a la cama? No estoy cansado. Hace poco estabas exhausto. ¿Qué pasa? ¿No confías en él? Es un político. Por lo visto han robado algo de su apartamento, pero no han entrado por la fuerza. Solo tengo su palabra de que le falta algo. Ven a la cama. Es perfecto. Parece hecho por alguien de dentro. Pronto tendrás vacaciones. Podríamos viajar. Me temo que no será tan sencillo. ¿Por qué no? ¿El presidente? Bajo estas circunstancias no podría negarme. No quiero saber nada más. Necesitaré más hombres. Este no es un caso para su departamento. ¿Por qué no se puso en contacto con seguridad? Bien, si los precisa, pero no quiero que sepan de qué se trata. Esta no es una investigación oficial. Por supuesto, Messie Comelio. Haré lo posible para no involucrarle. Deberías tener las manos quietas. Por lo visto parecía que intentabas bailar con ellos. Ese tío me arrancó un pedazo de dedo. ¿Qué podía hacer? Algo ha pasado. La point. Esto no es oficial. No mencionarás esto a nadie. La Escuela de Ingeniería Civil, ¿la conoces? Sí. Rue de Sampers. ¡Pigmal! ¡Messie Pigmal! Hay un profesor ahí llamado Pigmal. No sé nada de él. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre él. Jean-Bier. Jean-Bier, el ministro de Obras Públicas tiene una secretaria llamada Blanche Lamotte. Quiero saber si fue vista en el apartamento del ministro el martes por la mañana. Lucas. Escucha, no quiero ningún informe escrito. No les digas nada a los demás. Solo me informarás a mí. ¿Está claro? Lo que usted diga, jefe. Jacques Fleury, secretario del Parlamento para el Ministerio de Obras Públicas. Averigua todo lo que pueda sobre él. Lo que quiero preguntar es, ¿por qué la investigación no hace las preguntas adecuadas? ¿Y por qué no llamó a los testigos clave? ¿Está diciendo que en la investigación hay un encubrimiento? Estoy diciendo que si fuera miembro de la comisión, llamaría a los hombres del gobierno, responsables de la contratación de Nicú, y les preguntaría, ¿no es verdad que el sanatorio Clairfon en realidad no fue construido para el bienestar de los niños, sino para favorecer a su... ¿Messie Magré? Ah, hola. Jacques Fleury. ¿No es aquel Charles Masculent? Buscando más problemas para el gobierno. No parecía encontrarse bien. Había algo en... ¿Logró entrar en el despacho del ministro? Sí. Acepté recibirle. ¿El paquete que llevaba lo ha vuelto a ver desde entonces? No. Pero no podría asegurárselo. ¿Cuánto hace que trabaja para él? Deben ser cerca de 12 años. ¿Debe tenerle devoción? Estoy entregada a mi trabajo. ¿Lo suficiente como para protegerle si tuviera un problema? No sé a qué se refiere. Yo tampoco lo sé. Es un momento difícil para él. Nunca le había visto así antes. Es duro para su familia. Sí. Es una pena que su mujer no pueda estar en París en este momento. Comisario, pensé que a usted solo le interesaba el señor Pygmal. Es cierto. Así que Monsieur Fleury viene cada día. Sí, es un buen cliente. Y se cita aquí con su mujer. Habla de Jacqueline. A veces vienen aquí. Siempre fuimos amigos desde el principio. Trabajé para Auguste, el ministro, en su bufete en Vans. Entonces, cuando entró en el gabinete, buscaba un secretario. Y pensó en mí. Las cosas siempre funcionan bien, ¿no le parece? ¿Le gusta su trabajo? No. Me encanta. Es ideal para mí. Me gusta vivir en París. Me favorece. Gracias, Monsieur. Ha sido de gran ayuda. Oh, no lo creo. Casi no le pude ver. Estuve en mi despacho la mayor parte del tiempo. Bueno, si quieren hablar de otros asuntos. Gracias. Por cierto, Monsieur, ¿cuándo fue la última vez que visitó el apartamento del ministro? Pues debió ser por... Algunas veces trabajamos ahí, comisario. Pero no durante varias semanas. Muy bien, gracias. ¿Ha vuelto a hablar con el presidente? Estaba preparado para ofrecerle mi renuncia, pero... Se negó. Dijo que levantaría sospechas en un mal momento. Muy pocos sabían que tenía un informe. Pigmal, por supuesto. Su equipo y el presidente. ¿Qué insinúa usted? Anoche, cuando salía de su apartamento, pasó un coche por la calle y me deslumbró con sus faros. Sería seguridad. Como le dije, creo que mi teléfono está intervenido. Todo este asunto nos enfrentamos a una enorme crisis política. Y nadie me creerá. ¿A quién puedo culpar? Y no pasará mucho tiempo antes de que me pidan el informe. Eso es lo que yo le traigo a el superhobo de su apartamento. ¿Qué pasa? No. Lucas, ¿tú también? ¿Yo también qué? Los hombres de Megré están por todos lados. ¿Qué has averiguado de Fleury? ¿Por qué le interesará seguridad? Siempre nos ha interesado la política. Está bien, te lo diré. Buena compañía. Siempre está dispuesto a pagar. Siempre debe dinero, pero siempre paga. Al final todos pagamos, Catru, de una manera u otra. Tiene mujer y dos hijos que viven en Vans, pero ha llegado a esa edad en la que los hombres, ya sabes a qué me refiero, los quieren jóvenes. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para que algún día me devuelvas el favor. No tardaré. Martes por la mañana. Martes mañana, en el apartamento del ministro. Una mujer atractiva de unos 40 años. Perdón, es sorda. Ya me he enterado. Gracias, señora. ¿Conoce a Madmo Assel Lamott? Visitó al ministro. Creo que vino el martes. Sí, muy guapa. Suele venir a menudo. A ver, el martes... No, no la vi. No vi a nadie. Bobby. Oh, sí, vi a un hombre. ¿Y cómo era? Corto, con abrigo y cigarro. En las escaleras. La gente suele usar el ascensor, ¿sabe? Gracias. Madmo Assel Lamott y el ministro. ¿Tú qué piensas? ¿Son amantes? Si lo son, son muy discretos. Sí, los políticos suelen tener fama de serlo. Lucas. ¿Una cerveza? Pernod. Pernod. Ya has averiguado. De hecho, poca cosa. ¿Y bien? Pues, para empezar, no soy el único que sigue a Flery. ¿Seguridad? No importa a dónde fueran los chicos de seguridad, siempre iban por delante. A mí también me pasó. Ese idiota de Catrú no me dejó en paz. Le hizo gracia que yo no tuviera ni idea de lo que pasaba. ¿Este es el caso en el que trabajamos? Arthur Nicu, ¿no es el hombre que construyó Clerfon? El ministro de Obras Públicas me ha pedido que encuentre el informe Calam. Por eso seguridad nos pisa los talones. Para que no encontremos nada incriminatorio. Puede ser. ¿Quién quiere que desaparezca el informe? Hombres del gabinete. La gente que lo ignoró. Y Arthur Nicu. Quizás él más que los demás. ¿Y el propio ministro? La Pointe, ¿una cerveza? Por favor. ¿Qué has averiguado? No estaba en su despacho, así que fui a su hotel. Vive en el Hotel DuBerry, en la Rue Jacob. Dije que yo era un primo suyo de Marsilla, aunque tampoco estaba ahí. Pero el propietario me dio la dirección del café donde almuerza todos los días. Hoy no estaba ahí. Y esta es la primera vez que falta en años. ¿De quién hablas? De Pigman. ¿Quién es Pigman? ¿No estaba ahí? No. El portero de la escuela de ingeniería le vio entrar en un coche con alguien. ¿Quién es Pigman? ¿Lo describió? Un tipo gordo, con un abrigo largo. Y fumaba un cigarro. ¿Qué? Nunca usa el ascensor. El mismo hombre que fue al apartamento de Pointe el martes por la mañana. ¿Quién es Pigman? Monsieur Pigman. Averiguaremos por qué ha desaparecido. Hola chicos Madame Calam ¿Le habló su marido del informe mientras lo escribía? No detalladamente, pero sé que algo de esto le inquietaba mucho ¿Ha venido alguien a verla últimamente? ¿Habla de Pigmal? ¿Cuándo vino? Cuando mi marido vivía, Pigmal siempre le estaba molestando con cosas que había escrito Tenía unas ideas más absurdas Pero Albert era siempre generoso con su tiempo Tras su muerte no volvía a ver a Pigmal hasta hace una semana Dijo que quería encontrar unos documentos que le había dado a mi marido ¿Los encontró? No lo sé Como siempre le dejé solo ¿Ha venido alguien más a verla? No a la casa ¿Le preguntaron por el informe? Ahora todos queréis el informe Es una verdadera pena que no lo quisierais cuando Albert vivía ¡Vamos! 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 ¡Katru! Me gustaría hablar con Pigmal No sabréis dónde está. Y tampoco sabréis dónde está el informe Calam, ¿verdad? Esperaba que usted me lo dijera. Si sigue yendo de esquinas en coches fríos, cogerá una neumonía. Es la falta de sueño. Tengo las defensas demasiado bajas. Mi mujer quiere que me quede en casa. Sabe, haga casa a su mujer. Descansar unos días. Levantarme y calmarme un poco. Olvidar el sucio mundo de la política. Algo caliente. Y puede que un libro. Aunque eso no es para mí. ¿Qué ocurre, Catru? Esperaba que usted me lo dijera. ¡Demonios! ¿Qué importa dónde estén mis hombres si los suyos ya están ahí? No me halague, me cree. Somos los últimos en enterarnos. Nadie confía en nosotros. ¿Por eso le han llamado? Esperaba que usted me lo dijera. Y nada más. Esto es lo más importante. De acuerdo, lo más importante. Mesiénico, por lo que parece, la causa de esta terrible tragedia fue que el hormigón utilizado para construir los cimientos del edificio tenía una calidad, digamos que insuficiente. El edificio era seguro. Tenemos experiencia en esta clase de edificios. La mano de obra fue la mejor que pudimos encontrar y todos los materiales eran de primera clase. Nadie podría haber supuesto que el río se desbordaría. Fue un trágico accidente. Nadie está más afectado que yo por esta tragedia. ¿Podría decirnos cómo consiguió el contrato para construir el sanatorio? Pedí la licitación como los demás. Mandamos una propuesta detallada. La excelencia por un precio razonable. ¿Comisario Megre? Charles Masculent. Hola. Tengo entendido que lleva a cabo una investigación relacionada con el desastre de Clairfond. ¿Por qué cree eso? Porque está aquí, si no. Ya sabe que existe una gran preocupación e indignación pública sobre este caso. Yo también estoy preocupado. Y por eso debería tener cuidado. En política, las cosas no están tan definidas como ladrones y prostitutas. Incluso un policía famoso como usted no sobreviviría si se sospechara que escondiera algo. ¿Es lo que cree que hago? Quizás. Aunque no se haya dado cuenta. Point es un hombre decente. A su manera. Pero no sabe escoger a sus amigos. Los niños no serán olvidados. Sus muertes no habrán sido en vano. ¿Sabe usted que los fines de semana visita regularmente la casa de Arthur Nicú? Y que la hija del ministro ha recibido varios regalos de Nicú, incluyendo joyas. ¿Quién se lo contó? La gente me dice cosas. Mesía, me cree. 62 niños murieron aplastados por ese accidente. Se sabrá la verdad. Se lo aseguro. Debemos trabajar juntos para que esto nunca vuelva a ocurrir. Es un asesino. Un asesino. Tranquila, tranquila. Relájese. Señora, no pasa nada. La tengo. Me mando a mis hijos. ¿Por qué no se le preguntó por su relación con los ministros del gobierno? ¿Por qué nadie le preguntó nada acerca del informe Calam? Nicú tiene la costumbre de mandar regalos a las esposas e hijas de sus invitados. Mi hija recibió una pluma y una polvera de oro. ¿Usted o su esposa recibieron regalos o favores de Nicú? Nunca. ¿Le ha prestado dinero? ¿Tiene acciones en alguna de sus compañías? No. ¿Está seguro? Comisario, si no me cree, entonces quizás... He llevado este caso contra los deseos del magistrado y a expensas de un cierto riesgo personal. Me habría ayudado mucho si me hubiese informado de su relación con Nicú. Lo siento, fue una reacción inocente. Ni siquiera me pasó por la cabeza. ¿Hay algo más que deba saber? Nada, se lo aseguro. Los periódicos. Saben lo de Tickman. Entregó el informe a altas esferas. ¿Quién se lo contó a la prensa? También dicen que después de entregar el informe, Tickman desapareció. Pudo haber sido un secuestro. Lo siento, pensé que le gustaría verlos. Sí, gracias, Jack. Vieron a un hombre subiendo a su apartamento el martes por la mañana. Era gordo y fumaba. Así que o forma parte de una operación de seguridad o la información proviene de su gente. No, no lo creo. Confío plenamente en mi gente. ¿Quién quiere que dimita? ¿Quién quiere destruirle? ¿Quién está al mando en seguridad? El señor presidente. ¿Confía en el presidente? Debo hacerlo. Entonces, ¿se trata de eso? ¿Seguridad va por delante dejando pistas? ¿Por qué lo hacen si es un encubrimiento? Quizás para decir, si Magré no encuentra nada, es que no hay nada. No hay nada. Y será un placer verle mañana a las ocho de la noche en el restaurante Filet de Sol, Rue Montmartre. Le ruego que hasta entonces no hable de este tema con nadie. ¿De dónde la ha sacado? De su habitación. ¿Es de Point? No reconozco la firma. Yo tampoco pude y se la llevé al estenógrafo de la cámara. Reconocieron la firma de inmediato. ¿Y era de Charles Masculin? Jefe, el ministro quiere verle. ¿Y ahora qué? Quizás muy pronto dejemos de perseguir fantasmas. Mire la fecha. Según esta carta, Pigmal se reunió con Masculin en el Filet de Sol antes de ir a ver al ministro con el informe Calam. Ahí está. Señor ministro, por favor. ¿Es cierto que el informe Calam pertenece a inapropilidad de un ministro en el edificio que estaba siendo construido? Sería inapropiado de mi parte hablar de ello hasta que la comisión no se haya pronunciado. ¿No es cierto que el informe ha desaparecido? ¿Por qué encomería? A su debido tiempo se hará una declaración sobre dicho informe. Ministro, ¿sabe usted que Nicú ha oído del país? El que se encuentre en Bélgica de visita no quiere decir que haya huido de la justicia. Ministro, ¿no ha publicado el informe? ¿El informe saldrá a la luz? Ministro, ¿planea renunciar? ¿No es Arthur Nicú un amigo personal? Por favor, ministro. El ministro le verá ahora, comisario. Gracias. ¿Hay algún problema, mademoiselle? Sí, señor comisario, tenemos un problema. El teléfono no ha parado en todo el día. Son llamadas maliciosas atacando al ministro. Él no se merece esto. Mademoiselle... Le conozco bien. Sé cómo le afecta. ¿Cómo pueden hacerle esto después de tanto tiempo? ¿Por qué publican estas mentiras? ¿Por qué no hay nadie que salga en su defensa? Debe ser muy desagradable para usted ver a alguien que ama ser destruido. Usted no puede hacer nada para detener todo esto. El presidente quiere que haga una declaración. ¿Les dirá lo que dice el informe, Calam? Me volvió a preguntar si leí el informe. Dijo, es un informe técnico muy largo. Me sugirió que evitara más problemas y que dijera que solo lo leí por encima. Si hablo de su contenido e implico a alguien, se me acusará de presentar cargos que no puedo probar. Pero si no dice nada, le acusarán de esconder el informe para proteger a los suyos. Les culparía por llegar a esa conclusión. Dimitiré. Pero no sin decir antes lo que ocurrió. Aunque nadie me creerá. ¿Qué es eso? Es de Charles Masculent. A Pygmal. ¿Charles Masculent? Concertando a una cita. ¿Pygmal le llevó el informe? ¿Por qué no lo publicó inmediatamente? Tiene una máquina de fotocopiar. ¿Por qué no, Masculent? Se lo devolvió a Pygmal y le convenció que se lo trajera. ¿Han discutido? No. En cierto modo, yo le admiro. Es un político notable. ¿Puede que usted sea un obstáculo para él? Es un disidente sin ambición. Habla demasiado para llegar a la cima. Masculent vive para la política. ¿Existe algo personal entre ustedes? Tuvimos un incidente cuando era un joven y exaltado político. Y discutimos. Esa vez me negué a darle la mano. ¿Dónde fue? En la cámara. Pero eso fue hace más de ocho años, Megré. Lo que tenemos aquí es una oportunidad única para poner a Masculent en el centro del asunto Clairfond. Si tiene una copia del informe, todo lo que tiene que hacer es presentarla. Sería el hombre del momento. Así que, ¿por qué la esconde? No, 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 no. ¿Qué coincidencia que haya venido? Iba a telefonearle. Que aproveché. ¿Cómo va su investigación, comisario? En direcciones sorprendentes. ¿En serio? Impresionante. Pero, ¿todavía no ha localizado a Pickman? Todavía no. Bueno, precisamente de él quería hablar con usted. Como puede imaginar, recibo toda clase de mensajes de lunáticos y bajaderos. No dudo que a usted le pase lo mismo. Yo también tengo que examinar cuidadosamente pistas e informes para encontrar la verdad. La carta de Pickman aparentaba ser sincera. ¿Tenía alguna relación con el informe Calam? Quedamos en vernos. Me dijo que quería traerme el informe porque sospechaba que había mucha gente interesada en acallar la historia. Pero que usted se encargaría de hacerla pública. Le dije que debía dirigirse directamente al ministro de Obras Públicas. ¿Tengo razón al afirmar que usted hizo una copia del informe antes de que Pickman se lo llevara al ministro? No sé exactamente qué es lo que se propone usted. Mi deber es para con el Parlamento y el país. Y mañana tengo que declarar ante la comisión. Y declarará que Messie Point perdió el informe para proteger a sus colegas ministros. Seguro que cuando empezaron querían ser buenos ministros. Todos ellos. Pero han acabado sucumbiendo al poder. Harían cualquier cosa por protegerse. Usted sabe que me consideran un hombre problemático. Alguien que molesta les mantiene despiertos. Mantiene a la democracia despierta. No dudo que lo veré mañana en el ministerio. Sígame. Lo siento. Me cree. ¿Se ha tomado un descanso? Órdenes del médico. Gracias, madame. ¿Qué puedo hacer por usted? Creo que sé quién se llevó el informe. Busco a alguien, a uno de los suyos, alguien que fuera despedido del cuerpo. ¿Despedido? ¿Por qué? No sé por qué. Solo sé que ahora trabaja para Charles Masculent. Y que Masculent no tiene autoridad suficiente para dar órdenes a seguridad. Necesito que me des algunos nombres. ¿Y por qué debería? Oh, vamos, Catrú. Estoy cerca, sé que lo estoy. Necesito tu ayuda. Me he devanado los sesos y solo tengo algunos nombres. Bodelen, Falconet, Valencourt, Fischer. ¿Es todo? Sé que hay muchos más, lo sé. Estoy buscando a un tipo con muy malas pulgas. Puede que ahora esté trabajando como investigador privado. Es gordo y fuma cigarros. ¿Le conoces? No sé qué te propones, me cree, pero no te puedo ayudar. Vamos, Catrú. La vida de un hombre está a punto de ser destruida. Solo porque no quieres confiar en mí. Deja ya de molestarme, me cree. Estoy enfermo. Un regalo. ¿Un regalo? Para que te relajes mientras te recuperas. Las cosas han cambiado para peor, Megre. En esta clase de investigación, Messie Comelliot, eso suele ocurrir. He recibido la llamada de un editor de prensa. ¿Entonces las cosas realmente han empeorado? Estaba interesado en su papel en el caso. Le dije que no era una mera investigación, ya que el informe Calam no fue elaborado oficialmente. Muy diplomático, señor. No me entusiasma la posibilidad de ver a mi comisario en la portada de un periódico de tirada nacional en tan desagradables circunstancias. Tiene algo que añadir al respecto. Mañana, Charles Masculent se dirigirá a la comisión y revelará a mi complicidad en la ocultación del informe Calam. ¿Le divierte esta situación, Megre? No. ¡Megre! Bien hecho, chicos. Te has tomado tu tiempo. Yo no te he dado esto. Y ahora déjame en paz con mis cármenes. ¿Y yo qué pensaba que nos llevabas la delantera en esto? Pero nos has seguido, ¿verdad? Dime, ¿para quién trabajas? ¿Hasta dónde llega? ¿A la cima? ¿Al presidente? No te gustaría saberlo. ¡Le tenemos! ¡Eugène Benoit, investigador privado! ¿Haced copias de esto? Veíte hablar con esa mujer en el Boulevard Pasteur. Se llama... Godri, Madame Godri. Betsy, ella le reconoce. Bien, Benoit. Búscalo en el listín telefónico. Debe tener un despacho en algún sitio. ¿Dónde está Lucas? Trabajando en la calle. El despacho de Benoit es la puerta de abajo, jefe. indet a la parte de GPA. Petro. Falte día más. ¡Gracias! ¡No,oney! ¡Ay! ¡No, первый! ¡Felicione! ¡Suscríbete! A Casa心! El conserje ha dicho que Benoit lleva dos noches sin volver a casa, pero que no acostumbra a cogerse dos días de fiesta para... pescar. ¿Te ha dicho a dónde fue? Dice que no lo recuerda. Entonces, ¿qué tal si le ayudamos a recuperar la memoria? ¿Qué hacéis aquí? Podría preguntarte lo mismo. Nuestro amigo Fleury tiene hábitos muy interesantes. Le gusta beber en los lugares más extraños. Le vieron tomándose un par de copas con Eugène Benoit hace algunas semanas. Vayamos a recogerlo. Vaya. Jean-Bier. ¿Tardará mucho tiempo? Mi novia estará preocupada. Ya debería haber vuelto a casa, ¿sabe? Espera ahí. Quédate con él hasta que el jefe regrese de Semport. No le dejes llamar a nadie y si te pregunta no sabes nada. Que se cueza en su jugo. Tenía una cita. Sabes usar el teléfono. A la derecha. Un kilómetro y medio antes de llegar al puente. Lo siento mucho. Sí, se lo diré. Adiós. ¿Qué te dijo? Me dijo que te dijera que probablemente cuando vuelvas ella no estará en casa. Parece una chica muy agradable. ¿Quién es? Megré. Benoit, ¿dónde está Picmal? ¿Dónde le habéis puesto? No pienso decirte nada. No está aquí. No está aquí. ¿Dónde está, Benoit? ¿Cuánto hace que trabajas para Masculen? ¿Masculen? Necesitabas a alguien cercano al ministro. Y era Masculen quien habló con Fleury. Sigue pescando, Megré. Esta noche no pican. Fleury te dijo que el ministro se llevó el informe a casa y te dio las llaves de su apartamento. ¿No es cierto? Esa es la parte fácil, Megré. ¿Tienes algo más? Jefe. Tenía que ser así. No podías entrar a la fuerza. No tenía que parecer un robo para poder implicar al ministro. Espósame. ¿Arréstame? ¿Cuánto pueden echarme por esto? ¿Un año? Ni siquiera eso. Claro está que manipular a un aficionado como Picmal fue muy fácil para ti y para Masculen. Diciéndole que era un gran hombre y que era muy valiente de su parte atacar al cáncer que corroía el corazón del gobierno. Y él se tragó el anzuelo. ¿Dónde está el informe, Benoit? ¿Lo quemasteis? ¿Masculente mandó destruirlo? Esposadle. ¿Qué? Esposadle. Vamos, Megré. Ya te lo he dicho. Confesaré allanamiento de morada. No me hagas esto. No fue muy difícil. Cogí las llaves del bolso y se las presté a Benoit una hora el martes. ¿No fue difícil? No, quería decir, quiero decir, qué mal me siento. Ella iba a dejarme. Jacqueline, mi novia. Es joven, le gusta divertirse. Incluso había hecho las maletas. Necesitaba el dinero. ¿Qué iba a hacer? Lo único que Benoit quería eran las llaves. Yo no sabía por qué. Pensé, solo quiere espiar al ministro. Tienen que entenderlo. Yo no quería traicionarle, pero... La quiero. No tenía ni idea de que trabajaba para Masculen. Masculen. El incidente en la cámara se negó a darle la mano. El diputado se retiró, pero no le daré su nombre. Se le obligó a dimitir. Cuando Masculen reveló que su hermano había sido colaboracionista durante la guerra. Ni siquiera él, sino su propio hermano. Sentí que se comportaba con crueldad. No tuvo ninguna piedad con ese ministro. De todas formas, no quería parar. En la cámara todos deseaban felicitar a Masculen, pero yo... Me negué a darle la mano. Usted le humilló en público. Estoy en deuda con usted, Megre. Ahora puedo irme con honor. ¿Dimitirá? Estoy cansado. Quiero volver a mi casa con mi familia y quiero ver cómo crecen mis nietos. No puedo creer que Masculen estuviera dispuesto a sacrificar Clerfond por esto. ¿Usted sabe que esta mañana declarará ante la comisión? Hay hombres en el gobierno que no quieren que mostremos este informe. ¿Saben qué? Existen pruebas de que la corrupción campea en el mismo corazón del gabinete. Ignoraron sus advertencias y su silencio fue generosamente recompensado por Arthur Nicú. A cambio de eso, obtuvo un contrato para la construcción del sanatorio. Pero existe una corrupción todavía más inmoral que esta, incluso ahora, tras este aterrador desastre, después de que 62 niños hayan muerto, haya hombres y cargos oficiales que hayan intentado suprimir esta prueba para proteger a sus amigos en el gobierno. Yo dije que esta es una copia, es una fotocopia. Así que, ¿dónde está el documento original? Todos queremos saberlo. Usted ha dicho que algunos miembros del gobierno han intentado esconder la verdad. ¿Podría decirnos cuáles? Lo siento. No lo recuerdo. Messie Masculen, ¿podría decirnos cómo llegó este documento a su poder? ¿Quién se lo dio? Fui yo. Fui yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!